La característica más representativa de los ciervos de la familia cérvide son sus astas. Estas están hechas de hueso que surge de protuberancias en su cráneo. Varios animales presentan estructuras similares, como es el caso de algunos bovinos, los bisontes, toros y demás. Pero estos son cuernos, pequeñas proyecciones de hueso que al crecer son cubiertas por queratina y otras proteínas. También podemos mencionar que los rinocerontes tienen cuernos, pero estos están hechos de pura queratina, sin el núcleo óseo que tienen los bovinos. Es por esto que se pueden cortar para protegerlos de la caza furtiva. Las jirafas por el contrario tienen hociconos, que sí surgen de sus huesos craneales, pero son cubiertos por piel y pelo. Lo que hace realmente especial a las astas es que no son permanentes, crecen y se caen cada año dependiendo del ciclo reproductivo de cada especie. Por lo general, solo están presentes en los machos y están cubiertas por un terciopelo llamado borra, que tiene vasos sanguíneos que los mantienen saludables. Hay astas de gran tamaño, pero también muy pequeñas, como las del pudú, los ciervos más pequeños del mundo, que habitan en Sudamérica. Este que vemos aquí, es el pudú del sur, que es originario de Chile y Argentina. El crecimiento de las astas gasta mucha energía. Entonces, ¿para qué sirven? Quizá lo primero que a muchos se nos ocurre, es pensar que sirven para defenderse de los depredadores, tendría sentido, pero no. Si este fuera el caso, las hembras también las desarrollarían. En realidad, los ciervos para defenderse, comúnmente solamente huyen de sus depredadores. Más que una defensa, las astas son utilizadas para competir en la época reproductiva con otros machos. Y en varias especies, influyen en la selección sexual, jerarquías sociales y dominancia dentro de los grupos. Aún no se tiene una respuesta definitiva a cómo surgieron. Si cuernos o si conos y astas tienen un origen evolutivo conectado o independiente. Pero lo que sí se puede afirmar, es que las astas son herramientas biológicas muy efectivas para el comportamiento reproductivo y que la evolución a través de la selección natural es realmente impredecible. Muchas gracias por ver este video. Las imágenes de archivo que utilizamos son de libre acceso y provienen de la Biblioteca de Patrimonio de Biodiversidad. Dejamos un link en la descripción por si quieres checarla. Estamos preparando algunas cosas sobre aves, orquídeas y epífitas. Danos más ideas para nuestros próximos videos en los comentarios y visita nuestra página de Facebook para enterarte dónde estaremos proyectando algunos documentales más largos que tenemos. Yo soy Jorge y nos vemos pronto.